¿En qué región quieres vivir en 2030? Necesitamos cambiar nuestros modelos caducos de producción y consumo, reducir la generación de residuos y las emisiones de CO2. Seguro que prefieres una región donde la energía sea limpia y proceda del sol y el viento, con aire y agua de calidad, ecosistemas sanos y alimentos saludables. Y esa región es posible. Apostemos por una producción y consumo responsable y un uso eficiente de nuestros recursos. Apuesta por el modo circular. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.